Es, es, es la moda del corte inglés, pero también el corte inglés es el termómetro que mide la temperatura económica de España. En este caso concreto el corte inglés ha pasado algún que otro momento un poco complicado. ¿Complicado por qué? Porque acá lo que ha pasado con nuestra economía ya lo sabemos de sobras, pero claro hay que tener en cuenta el menor consumo, hay que tener en cuenta los menores salarios, hay que tener en cuenta los costes que hemos tenido, los recortes que hemos tenido que hacer y ahí el corte inglés que en definitiva es digamos consumo en estado puro, ¿qué le ha pasado? Pues el corte inglés ha bajado sus ventas de 16.413 millones de euros en el año 2010, hablo del conjunto del grupo, a 14.592 en 2014. Pero la buena señal ¿cuál es? La buena señal es que el corte inglés que estaba en 14.221 millones de euros ahora ya remonta el vuelo, con lo cual quiere decir que se nota lo que sería este cambio de política, este apretar el acelerador que el nuevo presidente Dimas Jiménez le está dando. El corte inglés tenía que ponerse al día, se está poniendo al día, tenía que atraer a este mercado joven que ese mercado joven igual no iba porque han cambiado los referentes de la compra y de la cultura del consumidor y luego también imponerse en lo que sería la parte electrónica, muy bien. Y luego también saber mover cada línea de su negocio, lo que sería de un lado pues el tema de alimentación, luego lo que es el gran almacén. Yo soy un gran defensor del corte inglés y siempre me verán por el corte inglés porque cualquier cosa siempre sé que allí lo encuentro, pero el resultado también se estaba deteriorando y el resultado en 2010 fue de 319 millones de euros y ahora ha sido de 118 millones de euros. El corte inglés hace ahí que remontar, que luchar para rehacer las cosas. Algún aspecto que yo le querría comentar del corte inglés, por ejemplo, en lo que sería, de acuerdo con la información contable, el desglose de la facturación. 14.592 millones de euros más que los 14.221 de 2013. El corte inglés cierra el ejercicio siempre el 28 de febrero de cada año. Y acá, sobre todo, yo creo que el canto a la esperanza y también a que sería ya una tímida recuperación económica sería ver cómo los grandes almacenes del corte inglés han pasado de 8.463 millones de euros de ventas a 8.768 millones. En cambio, ver cómo Hipercor se ha contraído en cuanto a la cifra de ventas, ver cómo la parte de Bricor, que es bricolaje, va aumentando, no obstante aún ha cerrado con pérdidas, imagino que como consecuencia de la puesta en marcha de nuevas tiendas. Luego tenemos Viajes, el corte inglés es el coloso del sector de las agencias de viajes, 2.350 millones de euros aumentando la facturación respecto al año anterior. Supercor, esa gran tienda de proximidad abierta prácticamente las 24 horas del día, ha tenido una menor facturación y también es otro punto de pérdida. Tenemos Esfera, Esfera que va consolidándose con buenos beneficios. Optica 2000, negocio recurrente, siempre ahí está. Gran servicio informático y comunicaciones, por ahí va creciendo el corte inglés. Y luego el tema de seguros también, bien, y otras líneas de negocio. En cualquier caso, el corte inglés tenía un beneficio antes de los ajustes y eliminaciones por operaciones de grupo de 336 millones de euros y acaba con 118 millones de euros. Nos queda una asignatura pendiente a hablar del balance de el corte inglés.